¿Qué iba a decir? ¿Habéis invitado al Gorku, no, al grupo? Sí, 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 sí. Lo que pasa es que está online, pero lo mismo está comiendo, ¿eh? Es que no pasa nada, solo es eso, como el grupo es ninja, o sea, yo me sale mal. No, 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 lo he invitado, tranquilo, tranquilo. ¿Habéis visto el punto, no, chavales? Sí, 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 sí. Yo lo. Sí, sí, sí. Lo he puesto y lo he quitado yo. Para que no moleste. Vamos, vaya. Yo por lo menos. Yo también. Van a la presa. Van a la presa. Llevo un mando nuevo, tío. Porque, tío, no sé si a vosotros, tío, yo llevo cuatro mandos ya, tío. Estoy hasta la polla, tío, los mandos, tío. Es que dices, tío, yo llevo dos. Sí, tío. Yo reviento los joysticks, tío, el izquierdo, tío. Yo solo llevo uno. Sí, llevo siete, ocho. Pero a mí cuando me pasa eso, lo desmonto y lo arreglo, tío. Pero ¿tú qué sabes, cabrón? Yo no sé. ¿Cómo que no? Si lo haces, ¿tú qué sabes, cabrón? Bueno, tío, pues porque, a ver, al final las cosas casi siempre es suciedad, ¿eh? Y si no, pues yo qué sé. A mí me ha pasado que se me ha roto el joystick izquierdo de un mando y de otro el derecho. Te descanso el otro, ¿no? Luego de dos haces uno, o sea, ¿eh? Los de tres, los de tres de dos formas. Voy a echar un vistazo para atrás. Yo de la Play 3, la mía, la he leído a muchos de veces, tío. Vale, está más fuerte. De momento solo tenemos una puta escopeta, pero bueno. Confío en que no habrá nadie. Espeto medio. Espeto medio. Mochila pequeña, abajo. Ya tengo. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, mata. Hemos jugado, tío, porque estabas ligado con eso. Sí, 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 sí. Que estaba metidos en su armario, encima de una balda, a lado de ropa y yo... Haberlo encontrado. Me ha llamado por teléfono. A ver los cascos esos, porque estoy reyendo, macho. No tiene ni idea. Yo la cambiaría, yo la cambiaría, tío. Sé que le he quitado todos los plásticos y todo, tío. Y se me han caído ya. Tiene un pequeño aramiazo, tío. ¿Tienes la ardera, chavales? ¿Eh? Acerca, a fondo. ¿Tenéis placa? Sí, sí, tengo. Vale. ¿Otra tú tienes, Río? Segunda, sí. Y es que no lo cojo por momento, porque a ver si me da un peto y... ¿Sabes? Claro. Sí, 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 sí. Mira, aquí tienes uno. Voy, eso es para Jaime. Vale, vale, vale. Vale, no, estoy lejos. Estoy lejos, estoy lejos. Estoy, estoy, estoy luciando por aquí la zona, tío. FG azul aquí, ¿eh? ¿Se la quiere? La metralladora ver en azul, arriba. Aquí, aquí. ¿Dónde? Ver en azul, marca verde. Voy. Jaime, ¿te has puesto el peto? No, 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 píralo tú, píralo tú. Voy, 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 voy. Gracias, tío. Hostia, la... La puta madre, tío. Mira, aquí tengo yo una de más. Me acaba de salir del cajón este. Hostia, de puta madre, tío. Estoy escuchando hostias. Un gollón de hostias aquí. Hay dos patrullas. Tengo que hacer un set play para matar. Vale, arriba... Ya lo que te desmata. Vale. Que ya he hecho un set play. Vale. Vale, vale, vale. ¿Alguien tiene munición de fusil y no lo necesita? Gente aquí, ¿eh? Sí, yo. Yo te puedo dar también algo. Sí que lo agujo, pero... Tú me necesitas. Toma, toma, gente. Toma. Yo no necesito nada. Más fusil, pero vamos que... Habéis visto a la gente, ¿no? Que es stand-booteos. Yo tengo de fusil, ¿quieres? Si no la usáis, vale. Sí. Una poca. Yo la uso. ¿Cuántos tienes tú? Eh... Tengo... Ahora mismo ya llevo 100. Entre las montadas y... Yo llevo 95, o sea que... ¿Qué haces ir a probar? ¿Qué haces? Sí, ¿no? Sí, pero con el ojo puesto en los de atrás. Sí, la verdad es que los va atrapando en el directo. Ya, pero es lo mismo que estirar por otro te hago una vez, ¿sabes? ¿Pillamos o lo teamos primero? Yo... Pillaría... Yo loco. ¡Pillamos! ¡Pillamos! ¡Venga, pillamos! ¡Pillamos! Aquí, dinamita, si queréis. Vale. Vale, yo me giro por la zona de la presa. Yo por la zona de la montaña de antes que nos ha... Trastocado el gilipollas ese. Que alguien... Que alguien vigila tras el cudeo, o sea, donde hemos venido, la antena. Sí, ahí estoy yo. Con una mirada a B por 4. Yo estoy por aquí, por donde hemos venido. Vale. ¡Joder! ¡Joder! ¡CORCO! ¡Cover booking aquí, chaval! Tranquilo, ahora hacemos dos patrullas de tres. ¡Madre mía! Sí, sí, sí. V1... ¡Se me ha vuelto loca la Play, tío! ¡Gente, gente! ¡Se me ha vuelto loca la Play, tío! ¡Gente, allí! A ver, gente, 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 gente. ¿No te va bien la Play? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¡Allí, en la marca, la marca! ¿Dónde están? Morada, en la marca morada. Yo no los veo, tío. Sí, sí, allí. Sí, sí, en dos veinte, en dos veinte, en dos veinte, en dos veinte, en dos veinte. Vienen intentando guardearnos. ¡Buah! Vaya, Franco. Sí, sí, nos guardeo a uno, ¿no? Por ahí, Jaime. A esto se le llama jugador de convocación, ¿eh? ¡Jeje! ¡Mira, mira! ¡Estoy! ¡Aquí, eh! Sí, a ver, se asoma. ¡Aquí, eh! ¡Aquí, eh! Pero intento guardar más, ¿eh? Vale, vale, yo me quedo aquí. ¿Quién está afuera? ¡Mata! ¡Mata! ¡Tío, yo, yo! Estoy mirándole ese arreglo del cajo porque está pasando lo que pasó ayer, que te hacía al año. ¿Te acuerdas a vosotros? Sí. Como me está pasando ahora. Esta mañana está jugando con Skyming y no ha pasado. Y ahora me está pasando, tío. ¡Voy, vení, vení, vení! ¡Vete a cambiarlos, mata! ¡Yo voy a... Mira, yo voy a ir a arreglar, tío. Lo voy a arreglar. Seguro que es una confirmación que he hecho yo, tío. No ha tenido pinta, ¿eh? Ese ruido. ¡Oye, venganos aquí! ¡Venga, venganos aquí de la vista! En la casa, ¿dónde estoy yo? Y yo ya tengo. Hay gente, ¿eh? ¿Cómo va a ir por ahí? Rubio está muy lejos. Tenéis un montón de cosas ahí. Bueno, de francotillador y eso. Mochila, el 2. Rubio Black. Bueno, ya no tengo ni mochila. Rubio Black. Pues salió la mochila. ¡Ahí hay mochila! ¡Aquí hay dentro, Jaime! ¡No hay mierda! Oye, ¿qué necesita munición a veces de fusil? ¡Míralo! ¡Jaime! ¡Eh, voy! Yo voy bien. ¡Toma! ¿Qué coño que ha sido eso? Gracias. ¿Necesitéis una ametralladora? ¿Ya? Sí, 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 sí. ¡Vale, da sola tú bien! ¡Da sola tú bien! ¡Que yo voy bien! ¡Que yo voy bien! ¡Da sola tú bien! ¡La mamá, pero bueno! Mira, aquí tenéis... Nada, igual, poño. Pi... Pi esos que sobran. Aquí tenéis algo. ¡Que hay ahí, Rubio! Yo voy bien, ya te digo. A ver, pillar más, claro que... Siempre está bien, pero... ¡Eso lo has tirado tú! ¡Sí! Le he quitado un V1 O sea, ¿Tenemos dos V1s? Yo tengo, sí Yo tengo verdad Mochila mediana, mochila mediana aquí dentro O sea, nos paran, ¿eh? ¿Onde, dónde? No lo sé, no lo sé, no lo sé, cuidado, cuidado Bueno, tiene que ser de por aquí, ¿eh? Tiene que ser de por aquí, más o menos Sí, mira, hasta aquí ¿Dónde, dónde? Marca, no sé dónde coño está Sí, 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 la marca, la marca ¡En dos veinticinco, dos veinticinco! ¡Eh! ¡Joder! ¡Tocadísimo, tocadísimo, tocadísimo! Pero bien, nos intentan bordear por la derecha dos No jodas ¿Por la derecha? Sí, 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 está de aquí ¿Por detrás del... ¿Por detrás del... Marca, marca, marca En la casa, en la casa roja Pues tiro el V, ha tomado por culo ¡Buah, está muy tocado! Está casi muerto, tira a la casa, tira a la casa Vente atrás, vente atrás Estoy... Tira en la casa ¿Cuántos de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí... Siguen disparando, eh, Rubio Sí, me van a reventar ¡Ah, me ha reventado, tío! No me jodas Se ha caído el V ¿Cuántos vimos? Ellos Sí, ¿cuántos quedan los? Enemigos Vamos a ir a la mitad Estás de casa a casa, eh Tengo bengalas ¿Tiro bengalas? Yo tiro bengalas Venga, tira tú, Rubén Vale, están aquí de atrás, vamos, vamos, vamos Hostias, franco, franco, cuidado Está aquí de la atrás, eh Por atrás, por atrás Que falso, tío, que no se muere Oh, de atrás, tío, me cago en tu puta madre, tío ¿De atrás? No, no, adelante Sí, 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 me han dado por atrás, me han dado por otro lado Con la Bren del 3 me han rematado y esto va a cero de vida el pau Estás por aquí Estás por aquí, estás por aquí Detrás del camión, detrás del camión Vale Yo paso de morir por otra vez Vienen, eh, vienen Buah, buen momento Buen momento Buen momento de la puta casa, tío, no lo he visto, tío Voy Está dentro de la calle donde está aquí Ahí otro, ahí otro, ahí otro Viene otro por fuera Venía otro por fuera, eh Buenísima, buenísima, buenísima Bueno, buen 3 no patrulla, eh Eh, hay uno, hay uno Tú no lo has rematado, eh Joder, qué buenas, chavales, qué buenas Sí, crea, crea, like, yo voy contigo Que os 6-2 Cuando os muera uno, que se venga Ah, vale, vale Estoy muerto ya Que hayan muerto, si lo hayan rematado, que se venga Habrá que crear otro audio, ¿no? Sí, tío Sí, 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 en la basura No he visto placas, tío, no sobran ni placas por aquí Toma, toma, toma placas, tío, te doy Te puedo dar, toma Aquí, dos Yo tengo una Venga, chicos Luego si se cae alguien o lo que sea, nos juntamos Y hacemos un... Déjame imitarme ahora Vale Vale, vale Chao, guapo Y ella ha muerto Ahora Machila Panzer Fusil Vale, este que tiene Vale, yo estoy bastante bien Meto el 2 ¿Os sobra la munición a meter ahora? Aquí hay Sí, aquí hay que sobrar Aquí hay Vale, vale Vale, ya está, ya está, ya está ¿Por qué no me jajan? ¿Hay munición de esos fusil? ¿Necesitáis? No, acá os ataba yo Acabo os ataba yo, mogollón Venga, chullón Me salgo con ellos Vale Eh, me revientan De la montaña De la montaña De la montaña De la montaña Sí, de la montaña esa Antes estaba Fuera, para atrás, para atrás Venga, vete conmigo Para acá Para el 90 Hijo de esto, que antes nada hago Me ha quitado toda la placa Para la artillería Yo tengo placas ahora para darte Si no tienes Vale ¿Tienes? No, no tengo nada Me las estaba poniendo Cuando me han reventado Toma, toma, toma No, gracias, tío No quiero yo Ponerme si ya Para acá, eh Si queréis, eh Venga Voy, voy, voy Estaba mirando A ver, como tengo vida Uy, no tengo vida puesta, tío Madre Me he puesto la placa Y la vida, ¿no? Vamos a estas casas aquí A ver si podemos ver algo ¿Cómo hay de muertes? Pues yo, pero Yo, cuatro Tú, ¿no es? Joder Una plaquita Dos plaquitas Aquí te hay un fusil Si queréis Nada, llevan municiones Valle puta Madre Joder Esa plaquita buena ¿Cuántas tenéis? Placas dos Ahora, dirlo Vale Yo dos No Toma, toma, toma Yo tengo tres Tengo tres Ahora tienes tres, vale Sí ¿No te ponías? Sí, sí, voy Porque no sabía ni qué te dio Vale, vale Tengo la mengala Que me lo voy a dejar puesto Yo iría a pillar sitio alto Por allí ¿Qué os parece? Vale, vamos Sí Tú mandas Me da igual Mira, aquí tenéis una bombona de estas Hostias, hostias Qué bueno, bueno Cubro, cubro, cubro Si los de atrás nos van a reventar Están lejos todavía Vale Panzer Sí, sí, sí Tenéis una Strumbender del 3 Yo no lo necesito Y un peto del 3 Yo voy a pillar el pan Vale, hostias Vale, de puta madre Milacho, Iván Acabo de pillar Y yo me he pillado el panza house Panzer Aquí en el peto Frenzy Dime ¿Qué más que hago? Te maté el peto Que te lo cogiera Yo iría subiendo todavía ¿Qué vamos a ir entonces? Seguiría subiendo Siempre me la vio Hay que tener cuidado Me he dando para hecha Que no creo que hemos estado en esa forma nosotros Pero voy a quitar la marca esta Que molesta Vale Tenéis V1, ¿no? Yo tengo... No, V1 lo gasté Tengo la lluvia Ah, vale, vale, vale Acabo de posicionar Mira, voy a indicar donde cae la bomba En la antena de arriba Ahí, ¿la habéis visto? Sí, sí, la he visto La he visto acá Vale, vale Yo desde aquí más o menos puedo ver Si viene el Lord de atrás Que me estaban reventando el culo No les puedo matar Pero lo puedo ver Yo tengo una mira larga Hostias, chaval Mira ese Está hinchado ese Bueno, bueno, bueno El hijoputa ese ¿La habéis visto? No No, no Arriba ¿No nos ponen las muertes? No, yo solo tengo apuestas La de la patrulla La verdad El GCL, el GCL ese Sí, sí, sí Tengo una hinchada de puta madre Tú, madre mía Vale, las casas rojas ya están cubiertas A ver Estamos al lado, ¿eh? Sí, sí, estamos al lado ¿Aguantamos un poco? Sí, sí, sí Yo creo que sí A ver Sí, 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 sí Tiene que haber gente por aquí Yo creo, ¿eh? Hostia, trece Va la cosa bien, ¿eh, chavales? ¿No escuchas a nadie por ahí, Fran? Yo a nadie, tío Además está el puto fuego, tío Porque es una puta basura, tío Que muchas veces Pasen pasos y no son Mira, mira Un tanque Por aquí, más o menos Vale, vale, vale Venga, las tenéis, ¿no? No, las he gastado, tío Ah, vale, vale Yo tengo dos Yo tengo dos No os preocupéis Yo creo que nos deberíamos meter en los pinos estos que hay aquí Mira, mira el tanque, mira el tanque Mira, ya he visto Lo he visto, lo he visto, lo he visto, lo he visto, lo he visto Yo tengo cuatro Panzer House para luego Pero ahora me viene, coño ¿Vamos? Yo iría a los pinos Sí, sí, a los pinos Hay que tener cuidado para la izquierda, ¿eh? Pues donde hemos venido antes Se están pegando, ¿eh? Se están pegando Sí, habrá visto el tanque que no era muy... Ah, que ya estamos aquí en zona, ¿eh? Estamos en zona, ¿eh? Ah, ¿estamos en zona ya? Sí, sí, yo aguantaría en un sitio guay Sí, pues con el murito Vale, listo, buena Vamos al borde exterior este Ahí, ahí, ahí Yo me giro por detrás Yo cubro por donde estaban ante los enemigos Por allí Sí, sí Se ve en el mapa, se ve en el mapa A la uno ¿Os han disparado? No No, miro Pero lo he escuchado muy cerca Sí, sí, sí Creo que están en la zona de arriba de la antena Donde han tirado antes el pepo más cerca Vale, vale, vale Que tendremos que ir para allá ahora Es que he escuchado ha tirado muy cerquita, ¿eh? Sí, yo he escuchado Pero muy cerquita, ¿eh? Vamos a ver para dónde tira Sí Ah, para el contrario Podemos ir a loco Podemos ir a loco Por aquí, ¿eh? ¿Abajo? Por al lado alto, ¿no? Julio Como queráis Como queráis Yo iría por aquí, arriba Yo No sé qué es lo que queráis vosotros, ¿eh? Vale, vale, vamos, vamos Julio Voy A los pinos esos de ahí Sí, sí, sí Los veo, los veo El tanque sigue igual Que lo sepáis ¿Sí? ¿En verde? Vale, no me he marcado Yo sigo marcando para atrás, ¿vale? Yo me giro a esta parte de aquí Yo me giro a esta parte de aquí Yo marco 300 o por ahí 310 Yo estoy mirando, ¿eh? ¿Aquí estáis vigerando el culo? ¿Aquí estáis vigerando el culo? ¿Aquí estáis vigerando el culo o algo, eh? ¿Aquí estáis vigerando el culo o algo? Sí, 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 sí Oye, ¿alguien estáis vigerando por donde hemos venido? Yo, yo, yo Sí Vale, 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 vale Entendido No, no, con uno vale ¿Y qué otro me irá de frente? Sí, yo estoy mirando a Odenberg Vale, vale, vale Ahora se me pongo porque La artillería esta también saca mucho una Mira, por la zona de atrás no hay nada Coño, a mí me mataron el otro día En la puta presa debajo En donde la caja fuerte A ellos lo tienen que matar en Odenberg ¿No? Si le cae la mierda esa Ah, no, fue el V1 ¿Dónde te mató? ¿Dónde te mató? En la presa, en la... Mira, mira, hay gente, gente, vale Los veo Aquí Vale, vale, vale ¿Le veis? Sí, sí, se han tumbado, ¿eh? Se han tumbado Yo creo que no se han visto, ¿eh? ¿Sí? Sí Sí Vale Vamos para abajo, vamos para abajo Vale, se ha hecho polvo Se está moviendo, ¿eh? Mira, hay gente aquí ¿Qué dices, tío? Te haces medio del hondo, tío, por favor Vale, he caído Buenísima, buenísima, buenísima Buenísima, buenísima Lo dejo tocadísimo Ha tirado, me ha tirado una a ti o no, ¿eh? Otro menos Vale, vale Cuidado, cuidado, cuidado Sigo, sigo, sigo Un poco más trahecha Vale, aquí, vale Aquí, vale, aquí, vale Ahí va Está aquí, tirao Vale, muerto, Rubio Vale Somos 3 contra 3 No van la pena ni lotearlo, ¿eh? No van la pena ni lotearlo Y son los que me jaban de ahí abajo, ¿eh? Tiene, mira, me hispanan Me hispanan desde aquí, ¿eh? Tira, venga, la vista Tira, venga, la vista Están marcados, no sé dónde Están aquí, están aquí En mi marca ¿Dónde? Ahí Están aquí, en la montaña Ahí Vale, van a tener que salir, ¿eh? Voy cogiendo zona, voy cogiendo zona Idos a la zona de atrás Yo estoy, ¿eh? Aquí están, aquí están, aquí están Aquí en esta casa Vale, vale, vale Por lo menos 3.50 3.40 ¿Dónde? 3.40 Mírale Me dan, me dan, me dan Que flipas Lo he dejado tilitandísimo, ¿eh? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? 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 Vale, a tomar por culo Quedando uno, queda uno, queda uno ¿Dónde está, tío? Está aquí, está aquí, está aquí No pongas ahí nerviosos, ¿eh? Escucho, escucho Está arriba Está arriba, está atrás, está atrás, está atrás En la montaña Vale, he caído ¡Buenísimo! Ayuda para matar ¡Vamos! Bien, cojones, chavales, bien No me ha dado tiempo a hacer la puta foto, tío Buenísima, chavales Buenísima, tío Ha rematado todo lo que yo le disparaba, tío Hostia, el rubio 8-9, tronco Madre mía, el rubio Está tocado Con una maldita mágica Está que se sale No, pero es sensación lo guapo Que es que disparábamos a la peña Muerte, ¿sabes? Me he quedado en la patrulla ganadora ¡Más, no! ¡Más, más, más! ¡Más, más! La eliminación del equipo La eliminación del equipo